Música Hola queridos, un lunes más a Gallomanía, programa de actualidad gallista que como siempre hacemos con el máximo esfuerzo y la máxima ilusión y hoy pues bueno, venimos medio contentos porque Gallo dio otra imagen afortunadamente se consiguió un puntito aunque también se puede pensar que desafortunadamente solo se consiguió un puntito saludo agridulce porque Gallo pudo ganar, también pudo perder pero bueno, lo importante es que parece que la cosa va algo mejor todavía queda mucha liga y un puntito puede ser al final el que nos salve y el que nos va a gastar un año más en primera división ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo viste ese partido contra el Levante? Un puntito que puede ser de oro Sí, bueno, es un punto que al final lo que tú dices siempre es sumar Yo estoy más contento sobre todo por el tema de la imagen después del otro día contra el Atlético de Madrid veníamos el lunes pasado un poco más mosqueados y esta semana pues se ha dado otra imagen distinta que sobre todo el tema defensivo que se hablaba siempre, ¿no? de la solidez, dejar la portería cero que me parece importantísimo y bueno, pues a lo mejor este punto en otro momento lo veíamos como la botella medio vacía y a lo mejor hoy pues se ve con la botella medio llena está muy difícil, todos sabemos que está muy difícil vienes con un poco también a lo mejor de un poco yo estoy un pelín desilusionado, ¿no? con el tema del mercado de invierno no por nada, ¿no? por los jugadores que han venido sino porque esperabas sí, porque a lo mejor esperabas un poquito pues algún nombre más pues algún jugador un poco con más renombre, ¿no? pero bueno, lo importante es que los que han venido vengan para sumar y que aporten su granito de arena para salvar al Rayo pues eso es y para hablar del partido, de los fichajes, también de la cantera antes que nada hay que decir que la semana que viene, este domingo el Rayo femenino Barcelona todos a la ciudad deportiva a ver ese partidazo el Rayo actualmente es tercero, cuarto cuarto empatado con el Atlético de Madrid contra el líder, Barcelona que se ha convertido en el dream team del fútbol femenino así que ya sabéis, a las once y media el domingo pero bueno, de eso hablaremos después primero toca, primer equipo valga la redundancia y para ello tenemos a dos invitados como viene siendo habitual esta temporada uno de ellos ya lo teníamos pendiente de la semana pasada que dejó a Damaso aquí solo porque estaba enfermo así que ha venido esta semana y el otro es un jugador del Rayo paso a presentarlos aquí a mi izquierda está Nacho que tal, bienvenido muchas gracias como ya sabéis, Nacho es jugador del Rayo de Cano joven, viniendo desde abajo iba a decir de la cantera pero vamos, casi pasaste al primer equipo nada más llegar, ¿no? sí, estuve la pretemporada hasta octubre o así ya empecé a entrenar con el primer equipo y luego ya debuté y ya no volví eso es que eres bueno, ¿eh? y a su lado está quien decía que, bueno la semana pasada no pudo venir pero ha venido esta muchas gracias Alex, bienvenido gracias diréis, ¿y quién es este chavalito tan joven? tan guapo que habrá chiquillas por ahí diciendo ya ahí métete tú en ese en ese verengenal te metes tú solo yo no voy a decir nada pero seguro que alguna amiga mía luego me llamará pidiendo teléfono bueno, ¿qué voy a ir diciendo? Alex es de Radio Total Radio Nueva y que se ha hecho muy pronto con un hueco, ¿no? en el corazón de los realistas sí, rápidamente ha calado en la afición y poco a poco luchando también como vosotros estamos ahí consiguiendo sacarlo adelante y todo ¿y cómo surgió la idea? ¿de crear una radio solo de radio? surgió tras el tamudazo me pensé que había que crear una radio sobre el rayos un medio sobre el rayo informar con independencia muy unido a la afición y surgió de ahí juntamos mucha gente rayistas todos estudiantes de periodismo de comunicación audiovisual de todo y surge de Radio Total y todo altruistamente voluntariamente sin cobrar un duro supongo presupongo sin cobrar un duro igual que nosotros me suena el rayismo es así de corazón pues nada bienvenido esta es tu casa y nada espero que sigáis muchos años y que tengáis más veces aquí y que colaboremos entre altruistas que somos todos sí, le viene muy bien a todo al rayismo sobre todo cuanto más medios cuanto más gente y cuanto más diversidad de opiniones haya pues muchísimo mejor eso significa que hay más gente que sigue que siga el equipo sí, sí bueno, vamos a meternos ya en materia Nacho tú, bueno no jugaste este partido pero estabas allí convocado como decíamos este partido bueno ha dejado mejor sensación en el rayo sobre todo porque últimamente era una sangría atrás se juega muy bien pero muchos regalos y claro luego es difícil levantar los partidos cuando das desde el principio tantas facilidades ¿no? sí sobre todo el tema de que el equipo está más sólido sobre todo no encajar ningún gol que siempre ayuda a subir la moral y estaba claro que esos partidos que recibamos tantos goles no podían seguir así porque por mucho que metas dos o tres goles todos los partidos acabas perdiendo y para nosotros era muy importante además pudiste ganar tuviste la ocasión más clara del partido un tiro al palo la labor de los nuevos fichajes también se notó hay esperanza diálogo que allí estás nos vamos a salvar sí, sí, sí yo la verdad que todos sabemos que no es una situación buena porque estamos allá abajo pero pero soy de los que más confía que hay que unirnos todos los fichajes nuevos los que seguimos de antes y ir hacia adelante porque no nos queda otra que salvarlo como sea y tú Alex como estás viendo os lo decimos a todos los invitados este partido y toda la temporada del rayo en primera toda la temporada se está viendo complicada por ejemplo el otro día ya se veía algo positivo el equipo se veía más sólido se veía mejor y hace tener confianza porque se había perdido eso la confianza en el equipo la afición confiaba pero sí, estábamos estábamos como en un bachecillo ahí no el otro día el día del Atleti se vio la gente el público como muy como un poco entregado no estaba como otras como otras veces como otros días como esperemos que esté el sábado que yo creo que va a ser encima con la promoción hay una promoción que ha hecho el club de 9.95 entradas para acompañantes de abonados que yo creo que tiene que poner el estadio a reventar para esa hora o nunca porque lógicamente lógicamente donde hay que sacar los partidos bueno ya son todos los lados pero es en tu casa no creo que él tenga a ver siempre está la ilusión ¿no? pero el siguiente partido es en el Nou Camp también que pues es un campo muy difícil todos son muy difíciles pero pues esos campos son especialmente difíciles y si este punto vale el punto de levante yo creo que vale si el el sábado se sacan los tres puntos en en Vallecas porque se hablaba de ¿no? creo que hablaba Paco también ¿no? de cuatro puntos entre los dos partidos por lo menos ¿no? los suyos son seis ¿no? pero sí sobre todo los partidos lo que estoy diciendo sobre todo los partidos en casa que que donde nos tenemos que hacer fuerte y irlo sacando porque porque si sacan los partidos de casa luego fuera si vas rascando puntos un día empate tres victorias al final acaba saliendo poco a poco y queda mucho porque queda hasta mayo pero pero si hay que ir viéndolos como como partidos definitivos porque porque esto pasa muy rápido si tienes además la jornada me parece que vas a Barcelona luego hay creo que son dos partidos seguidos en casa me parece ¿no? Sevilla y Valencia dos partidos muy complicados muy complicados pero que son en Vallecas y y aquí esto esto es Vallecas y tiene que volver a ser ese fortín que ha sido históricamente nuestro campo y sacar esos puntos esos puntos aquí yo creo que partidos como el de Valladolid partidos como el del Villarreal en Vallecas no son la imagen que que hemos querido todos del rayo ese fortín porque más que nada por sobre todo por el tema de de los regalos ¿no? que se lleva hablando toda la temporada ¿no? los regalos yo cuando hablamos de la defensa yo no no me quiero referir a los denominados defensas sino el otro día hablábamos aquí en el programa con Damaso que y el anterior programa que vino Raúl también de la Peña Desperdigados y Alicia decíamos el tema de morder de morder a lo mejor en ese hay habido partidos que ha faltado o que ha dado la sensación a la de cara a la afición de que ha faltado ese morder ¿no? esa esa rabia y ese salir a todos los balones que me imagino que vuestra actitud no no está pero está el dicho ese de que no solo hay que ser bueno sino también parecerlo ¿no? pues es un poco esa sí yo te iba a decir que sobre todo el tema de no poquillosa defensa y mucho menos pero sí que se ven los horrores atrás porque son los que más acercamos la portería lógicamente pero sí es verdad que los defensas son los que más pero sí tenemos que estar todo el equipo unidos en ese aspecto porque porque al final lo que tú decías que sangría de goles y regalos y tal y es muy importante y eso y además la defensa no empieza en la defensa claro empieza en los delanteros que tienen que presionar y además este año tampoco hay una una defensa clara ¿no? hay muchas rotaciones no acaba de entre lesiones luego pues también el estado de cada jugador que yo ahí claro ahí no sabemos cómo está cada cosa pero no hay una defensa tipo ¿no? a veces jugamos con defensa de tres otras veces de cuatro estáis como bueno Tito y tú parece que son los más los más habituales sin embargo en este partido jugó C. Castro que llevaba mucho tiempo sin jugar luego a Saúl le bajan ahí en la defensa cuéntanos si ha habido muchos cambios sobre todo por el tema que decía de las lesiones que ha sido desastroso porque este año hemos tenido muchísimas lesiones yo tomo madera que no he caído pero si ha habido muchas lesiones y luego pues el míster pues con el tema de hacer los regalos que si fallos que si tal pues ha intentado un poco encontrar a alguien que pudiese tapar eso y bueno si ha habido demasiados cambios y bueno mientras yo creo que la clave es que ponga lo que ponga lo que ponga lo que ponga lo que intenta hacer lo mejor posible ya sea Saúl de central o C. Castro quien sea y podamos tapar eso acabar la portilla a cero y alguna ocasión clara vamos a tener intentar aprovecharla y intentar ganar partida incluso Arbilla ¿no? Arbilla ha jugado de todo ya ¿a cuánto han puesto ya de la defensa? de falta de portero nada más si se ha estado viendo un poco también pues eso jugadores como Saúl por ejemplo que es un jugador bueno que estamos viendo que vale para todos los puestos también ¿no? pero un chaval muy joven también que que está dando pues también a lo mejor ahí el do de pecho ¿no? de baja en la defensa con la defensa con el centro del campo la verdad que él lo hace bastante bien en todos los sitios pero si se nota que cuando juega de central no tiene esa calidad o no se le ve esa misma calidad que se le ve cuando juega un poquito más adelante ¿no? si si bueno lo que está claro es que la semana que viene va a ver que cambian otra vez porque Tito vio la quinta amarilla así que tú jugarás bueno digo yo ¿no? lo que decida el míster no si pero lo de Saúl es un buen recurso que casi le extraño porque él la primera vez que le dijeron de jugar a central no tenía ni idea como aquel que dice pero se ha adaptado muy bien y y lo que decía es que cumple en el sitio que le pongan cumple y mientras vaga para eso pues hacia adelante y tú Alex tú que estás ahí bueno tan cerca de los jugadores ¿cómo estás viendo al equipo? claro el grado es así ¿no? que un año se van 14 luego vienen 7 cambios y mucha mala suerte este año con las lesiones por ejemplo lo he dicho antes mucha mala suerte me recuerda mucho también como un compañero amigo Julio lo decía recuerda mucho al rayo B de la temporada pasada la mala suerte está todo el rato muchas lesiones Galvez ahora C Castro Sebas Sebas José Carlos si además Sebas por ejemplo que fue un jugador que se venía que venía un poco como la referencia también ¿no? un jugador que también puede dar ese toque de calidad pues similar al no del mismo corte pero similar a la idea que ocurrió el año pasado con Chori Domínguez por ejemplo ¿no? un jugador para el que puede reivindicarse también y también lo que te dices las lesiones truncan también un poco toda la idea del equipo ¿no? sobre todo yo creo que en momentos clave porque porque el primer partido se lesionó José Carlos luego a los 4 o 5 partidos se lesionó Seba luego que si han ido cayendo 2 o 3 y algo también que a los 10 minutos que eso también luego son todo pequeñas cosas ¿no? que influyen y que si lesiones que si tal pero bueno no podemos un poco estar lamentando una cosa y otra no aparte sobre todo yo lo que he visto en el tema de las lesiones más que nada que no te permite hacer a una pareja de centrales 3 partidos seguidos 3 partidos ¿no? que dices es que 3 partidos es que no ha habido esa posibilidad en toda la temporada no ha habido esa posibilidad es que nos ha repetido la defensa yo creo que es en ningún partido si pues a lo mejor esta semana ha jugado C. Castro pero está lesionado Galvez también Rodri jugó volvió jugó un partido y ahora ya también está fuera ahora el fichaje nuevo de Borja López a ver que tal responde también un chico muy joven pero bueno esperemos que mucho potencial sí bueno de hecho viene cedido del Mónaco que no coja cualquiera tampoco el Mónaco ¿no? sí sobre todo viene de categorías inferiores apuntando fuerte y de momento ha tenido una pequeña lesión ahí pero vamos que creo que yo que esta semana ya empezará con entrenar con el grupo y que aporte todo lo que tenga bueno vamos a ver los resultados de esta jornada de primera edición que si no nos ponemos a hablar sí y nos pasa lo de siempre pero bueno vamos a ver cómo son los resultados esos son lo estáis viendo en pantalla Granada 1 Celta 2 el gol del triunfo del Celta en el 87 Barcelona 2 Valencia 3 la gran sorpresa de la jornada fíjate Valencia que estaba que ha cambiado a 6 ahora en el casi nada Levante 0 Gallo 0 Getafe 0 Valladolid 0 Málaga 3 Sevilla 2 nuestro siguiente el Val que marcó el gol del triunfo en el 83 Elche 1 Almería 0 Betis 2 Español 0 ganó el Betis después de 14 partidos con doblete de Rubén Castro sí a partir del minuto a minuto 71 me parece que marca el primero y van empate a 0 todavía sí Atlético de Madrid 4 Real Sociedad 0 y Atlético de Bilba 1 Real Madrid 1 también el Atlético que no pierde el liga en su campo en el nuevo San Mames y bueno no vamos a hablar de nada porque ya habréis visto todo lo que pasó eso lo cuentan ya los demás sí ya lo cuentan los demás así que bueno hubo cosas que ver en ese partido y tal a falta del Villareal Osasuna que se jugará hoy lunes la clasificación queda de la siguiente manera lo bueno es que bueno el gallo sacó un puntito pero todo sigue muy igualado por arriba hay cambios pierde Barcelona empata en Madrid pues el Atlético de Madrid líder líder después de mucho mucho tiempo homenajeando a Luis Aragonés a Luis Aragonés además que ha fallecido este fin de semana saludamos a su familia ya que estamos por detrás ahora es el Barcelona de Madrid los que están al acecho del Atleti tres puntos de diferencia el Atlético de Bilbao a pesar de la está haciendo una temporada de la Atlético de Bilbao impresionante el Villareal a falta del partido de hoy pues también está ahí si los puestos va a jugar en Europa los puestos nobles ¿no? bienes y y la Cal Sociedad también está haciendo pues como siempre ¿no? la verdad que hay un salto muy grande ya el Sevilla está ahí entre medias y luego a partir de ahí pues un montón de equipos en 11 puntos prácticamente se quita el Salvetis si a partir del Celta Getafe incluso que se está metiendo un poco en problemas le vemos cada semana un poquito más atrás un poquito más abajo si Málaga, Granada aparece y luego Elche Osasuna y Almería que son el objetivo ahora mismo del Rayo el Rayo que está puesto de descenso 17 puntos pues eso a 5 a 5 de la salvación y el Betis que sigue en farolillo rojo pero bueno ha ganado y todavía no se puede decir no no aquí lo decíamos la semana pasada dices joder no vino mal que perdiera que perdiera el Betis porque no baja solo uno bajan tres entonces no es dice si el Betis puede tener cero puntos al final pero hay otros dos más que bajan entonces hay que ver un poquito un poquito más adelante también ¿no? y bueno ¿cómo vais esta clasificación? por arriba los dos de siempre y el Atleti que parece que este año bueno ya iba desde que llegó Simeone lleva tiempo luchando ahí parece que este año puede ser el definitivo de plantar cara a los dos de siempre sí el Atlético de Madrid bueno suele tener los partidos que de minuto uno hasta el noventa salen a morder y se deja la piel y eso es lo que les vale para estar ahí luchando con ellos dos dicen que bueno se escucha mucho que a ver si aguantan pues juegan siempre el mismo once y tal pero vamos a día de hoy están como tiros y ahí están líderes sí ya lo vimos la semana pasada también aquí si a poquito que tú le das no perdona el Atleti estamos viendo que no perdona ni una ayer no hace un gran partido con la Real tampoco no es un partido o sea vistoso me refiero el primer tiempo tal pero a la primera que tienen no perdonan y luego pues ya lo ves la Real sin hacer un mal partido bueno haciendo un buen partido defensivamente y tal sale goleado como si le hubieran pasado por encima y esa poquito que hace el Atleti a ver lo que es un equipo que se aprovecha mucho mucho de los errores del rival que espera cualquier ocasión para para meterte mano y ya lo viste la primera que tuvo la metió y luego luego ya le quiere la Real se vino más arriba y fue cuando aprovechó y le metió los demás y por abajo Alex ¿qué equipos ves así que puedan ocupar posición que está ocupando momentáneamente el Gallo? el Betis hay clarísimamente que la situación cada vez va peor la del Betis ahora ha ganado yo creo que puede incluso hasta salir yo creo si está con ese ritmo de ahora yo creo que puede conseguir salir el Valladolid y el otro Almería yo creo que eso van a ser los que se van a jugar el Rayo creo que va a salir y yo creo que el Rayo yo creo que se va a salvar confío si porque calidad hay el sistema de juego ya sabemos como es porque ves ahí Osasuna también pero Osasuna siempre sale claro Osasuna siempre está ahí siempre está ahí pero siempre siempre sale luego Osasuna tiene en su campo es un equipo muy difícil también y entonces saca muchos puntos allí y bueno lo que pasa es que ahora son muy difíciles todos por eso el Elche llena su campo el Almería llena su campo no te voy a decir qué te voy a decir de Granada y por eso nosotros necesitamos que que Vallecas vuelva ¿no? vuelva a ser ese 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 esa olla express que fue el día del tamudazo ¿no? que el gol lo mete Vallecas entero y le bajan la mano al Linier y todo es verdad hace años decíamos aquí claro es que es muy fácil arbitrar en Vallecas como tenemos vallas no no es la olla presión luego se demostró con el tamudazo que bueno y luego ahora se han quitado las vallas y sin embargo ya no se habla de los árbitros parece que lo que decía Ángel ¿no? estamos como plof ¿no? sí no a ver a mí es una sensación de mira mejor que Nacho que estaba en el campo el otro día el partido del Atleti estaba esa no sé yo desde la grada yo notaba como como un poco de depresión ¿no? de ¿cómo lo veíais vosotros? sí sobre todo porque nosotros sabemos que es un momento difícil ¿no? por el tema de la compra de entrada de abonos pero siempre como esta semana que han hecho lo de las ofertas de las entradas siempre yo creo que es muy importante que la gente venga a animar porque lo que tú decías en los últimos partidos que sí vale que ya hemos estado mal y ha habido goleadas pero pero por ejemplo el día del yo me acuerdo este año dos momentos para mí de la afición increíbles que fue el día del Levante que conseguimos empatar con 10 y era mirar a la grada y ver a la gente que parecía que pues lo que decías que va a saltar y va a meter un gol o el día del Madrid también que estuvimos a punto de remontar y igual la gente la gente levanta sus asientos como loca animando al equipo y yo creo que eso es lo que se tiene que ver que yo estoy totalmente de acuerdo en la gente que diga es que mira cómo vais que estamos sufriendo y eso y más que nosotros en el campo puedo asegurar que no sufre nadie pero sí que animen que vengan que nos muestren su apoyo y seguro que así va a ser todo más fácil la afición del Gallo es así puedes perder 3-0 marcas uno la siguiente jugada estás a punto de marcar otro y ya te tienes arriba y ya como si da igual como si fuera 0-0 ya que sientes que puedes ganar incluso el día del Atlético se ve un momento cuando metes el gol que dice la gente que lo sacamos para adelante lo que pasa es que lo que dijo Tamaso también el otro día es que el Atlético tiene una sensación de que juega el tran-tran y que le metes uno y dices pues ahora meto otro te da esa sensación ¿a que sí? sí pero bueno yo sí que quería preguntarle también a Nacho tanto que se está hablando del tema de de la táctica la forma de jugar que si sacar el balón jugado desde atrás si ha habido ya algunos momentos de algún cambio ¿no? de sacar arriba ¿cómo estáis planteando vosotros ese tema desde el vestuario y con el míster? bueno ahora si es verdad que después de estos partidos que hemos encajado muchos goles pues si se se valora más un poco pues no jugársela tanto desde atrás pero es que nosotros tenemos claro que que teniendo la plantilla que tenemos y los jugadores si no ponemos a jugar el balón y nos pegamos nos estamos todo el partido pegando pelotazos al final es que la tenga uno la tenga otro me refiero nosotros es otro equipo si nosotros tenemos el balón que lo tratamos bien y tenemos más ocasiones tendremos más oportunidad de ganar si nos ponemos a dar pelotazos al final nos podemos tirar todo el partido en Vallecas viendo el partido por arriba en cualquier otro campo y es otra vez que cometa alguien un fallo o que haya un fallo o una mala suerte o lo que sea y recibir un gol yo no veo equipos no sé como lo de Estuales lo comentábamos antes ¿no? si lo hemos comentado antes tampoco el juego de pelotazo tampoco porque se ve que arriba como no hay tampoco un Diego Costa en eso tampoco ese estilo sirve para este rayo GEME si tiene que mejorar el rayo pero a lo mejor saber cuando no hay que sacar balón jugado solo tiene que mejorar GEME y pero por ejemplo el otro día contra el Levante se vio que eso se estaba mejorando se estará entrenando mucho eso Getafe también ¿no? si ha habido partidos que sí que se ha visto se ha visto más también se habla mucho del tema de la posesión ¿no? al final la posesión pues te sirve hasta cierto punto sigue muy bonito tener balón la posesión pero bueno si empatas a cero y te dan por los puntos de la posesión pues sí pero no decía Caparrós el otro día en rueda de prensa eso mismo lo de la posesión muy bien pues tener posesión pero hay que ganar el partido claro es verdad por cierto Rubén estás haciendo un buen momento ¿no? de algunos partidos que pues eso que está salvando muchos puntos sí también eso ayuda ¿no? tener un portero ahí detrás que pues eso cuando tiene que intervenir lo hace muy bien desde el primer día que he jugado con él la verdad que yo estoy súper seguro que que aparte de que arriesgamos mucho y que sobre todo de los que más arriesga con el balón en los pies o luego nos seguramente nos ha dado muchos puntos porque porque hace paradas muy valiosas sí el otro día el día con el Atleti el primer gol de ellos la verdad que es un pase que le da a Rubén a es Baena ¿es? Baena a Baena ¿no? Baena y casi pierde el balón pero luego dos jugadas después hace dos paradones seguidos impresionante sí pero vamos que yo en ese aspecto tampoco veo que yo no le quiero echar la culpa al portero ni mucho menos ni a Baena tampoco o sea ni al jugador que en ese momento recibe que en elche me parece que fue Saúl otra sorra ¿no? el balón va a otra sorra y luego la pierde Saúl ¿no? en elche sí es Saúl el que pierde el balón pero bueno que también yo en ese aspecto yo me imagino que es el entrenador el que dice vamos a jugar así vamos a sacar la pelota así y ya está lo que pasa es que bueno también hay veces que salen las cosas y hay veces que no ¿no? claro sí sí totalmente de acuerdo los fallos están ahí no se pueden evitar pero bueno lo importante es eso que se vayan limando esas pues esos pequeños fallos porque el sistema está claro hay calidad posesión tal y ahora bueno ¿qué os parece los jugadores que han llegado al mercado de invierno? sí que hablábamos los tres cedidos hemos comentado ¿no? he dicho yo al principio en la entrada un poco de desilusión que va a venir más desilusión no por los jugadores que hayan venido sino por los que no han venido claro sí es que han salido tantos nombres que se iba a volver Javi Fuego que se bueno lo de Diego sí eso fue el último momento del último día ahí la ilusión digo Javi Fuego Javi Fuego del tema de lo del sistema tal que ya te también lo dijimos el otro día a mí por ejemplo quería que a ver qué opinaba Nacho el día del Atlético cuando Rubén hace dos veces salir que la pego en largo y el público aplaude bueno público parte del público aplaude un pelotazo en largo del portero tú cómo ves eso yo a mí por ejemplo a mí no parecemos americanos ¿no? cuando pegan la Super Bowl que pegan el patadón y haciendo digo esto es fútbol no sé hay momentos hay momentos que si es más propicio jugar de atrás y más momentos que el pelotazo si llega un equipo que te aprieta bien y no queda otro recurso pues hay que utilizarlo y bueno la gente va al campo y puede opinar puede decir lo que quiera me refiero que la opinión es libre de cada uno y puede hacer lo que tal pero bueno yo soy partidario de jugadores de atrás luego claro totalmente de acuerdo que si hay que apretarte hay que pegarla ahí la gente lo que se estaba quejando con el Atleti no puedes estar ahí bobeando y se dieron cuenta tarde entonces ya ves al Atleti ayer por ejemplo contra la Real y ves que cada vez que coge un jugador contrario el balón tiene cuatro tíos encima si si el equipo contrario tiene la habilidad porque eso ya es habilidad y tal de poder sacar el balón jugado cuando un jugador tiene a cuatro contrarios encima pues sí que es cuando les crean esas ocasiones pero luego también tienen a Courtois que las para todas o sea que lo del Atleti es otro tema además es que ya claro ya los contrarios ya os conocen porque claro ya son dos años así jugando entonces se lo saben en Vallecas que es un campo pequeño saben que te presionan 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 y juegan al fallo más que no y luego ya a vivir de las lentas lo que sube es de los partidos de Vallecas ¿no? sí los equipos los tienen muy estudiados sobre todo desde el año pasado y saben que eso que nosotros hacemos un juego alegre un juego más abierto ¿no? buscando más los espacios y aprovecharse de eso de un fallo nuestro de un error o de lo que sea para condenarnos me parece que fue Jim ¿no? el Vallecas que lo definió nosotros hemos venido aquí le hicimos personal si el Rayo juega muy bien hemos estado pendientes del S y dos fallos dos goles claro o sea dice que no se puede resumir mejor como lo hizo ¿no? como bien has dicho tú vale pero bueno eso se está limando y vamos a estábamos con lo que he cortado yo que estábamos con el tema de los fichajes los fichajes bueno a lo mejor ya habrás hablado con algún nuevo fichaje no sé si con Borja con Rochina Borja me parece que tiene mucho potencial viene del Sporting de la cantidad del Sporting luego se fue al Mónaco ya destacó en el Europeo del Sub-19 o Sub-21 creo que fue Sub-19 casi este año y por eso lo fichó al Mónaco Rochina me parece un poquito más individualista pero yo creo que puede aportar algo que eso es lo que se necesita aportar y Longo me parece muy bueno no sé si yo no esperaba yo esperaba más un delantero centro puro estilo Diego Costa un delantero así pero Longo yo creo que también tiene puede aportar muchas cosas positivas si bueno el delantero es un tema que todos esperábamos un Manucho que por ejemplo se lo muere Manucho pero es difícil no en el rayo si en el centro del campo estamos de calidad hasta los topes claro lo que pasa es que es muy complicado que un equipo como el Valladolid con el que te lo estás jugando deje salir a Manucho para venirse al rayo aunque le tenga sin jugar dice mira mejor lo tengo aquí sin jugar que como se vaya vaya empieza a meter goles y nos adelanta a nosotros es que es muy complicado y más con la política de fichajes que tiene que hacer el rayo de a coste cero si si claro bueno el caso es que Longo ya llegó entrenó bueno había entrenado un día o dos si si un día y y jugó los papeles a punto y y el juego y ha jugado Rochina ya ha jugado los dos partidos desde que llegó Borja no porque todavía está un poco tocado ¿crees que son buenos fichajes? van a aportar lo que le falta el rayo para para salvarlo es lo que queremos si todos sabemos que los recursos que tiene el rayo que lo que decíamos de a coste cero y tal y bueno yo creo que aunque vengan cedidos son gente joven son gente con ganas que que vienen para aportar su granito de arena y en estos cuatro o cinco meses que quedan estoy seguro que van a aportar que van a aportar cosas y que y todo lo que aporten para bien bueno se va para el equipo hombre si son los tres cedidos como Saúl que aporte igual oye yo creo que mejor que vengan cedidos si a mi lo que me gusta por ejemplo del fichaje del hongo que es un jugador que aunque viene de Italia el año pasado estuvo jugando en España que eso es importante a la hora de adaptarse porque si nos damos cuenta y nos fijamos no hay mucho tiempo de adaptación o sea nos quedan 16 jornadas me parece que son ¿no? y con 16 jornadas no te puedes adaptar mucho el que venga tiene que dar el do de pecho desde el primer minuto pues tener un partido dos partidos tal pero pero o sea el que el jugador que ha venido tiene que darlo todo desde un principio y lo bueno de Longo es eso que es un los otros dos son jugadores españoles por lo tanto conocen la liga y Longo conoce la liga ya porque estuvo el año pasado en España o sea que eso es lo bueno que no traes un jugador como se hablaba también de alguno pues algún jugador de fuera que dices ahora que viene para acá hasta que se adapte y se acaba la liga y ni lo hemos visto eso en el mercado de invierno en la situación que está Rayo no puede ocurrir no claro bueno Nacho ya llevas dos años en el Rayo bueno de hecho este es el primer año con ficha del primer equipo pues el año pasado tenía el ficha del segundo ahora sí Mercas es un gol el año pasado el corazón el levante el cuerpo el corazón ¿cómo te ha cambiado la vida en dos años no? llegaste desde el Getafe B pasaste fugazmente por el filial de Gallo y y ahora en primera sí cuéntanos ¿qué se siente? la verdad que la vida te cambia ¿no? porque porque pasaste a jugar en segunda vez en una liga bajo mi punto de vista competitiva y y en campo de pues un día vas a un campo que hay 100 personas otro día hay 1000 personas pero vamos que no dejas un campo en segunda vez a jugar en primera división que están todos los focos ahí puestos ¿no? y bueno la vida te cambia también como como quieres que te cambie ¿no? yo me he conseguido un chico humilde que tampoco me ha cambiado tanto yo sigo estando con mi familia con mis amigos y sigo disfrutando del fútbol que es lo que más me gusta y se trata de eso ¿no? de disfrutar y de estamos en una situación complicada pero bueno se trata de seguir hacia adelante y de y de pasar lo mejor posible una vida de futbolista que tiene esos claroscuros ¿no? la temporada pasada llegas a primera división te haces con el puesto que no era nada fácil ¿no? y parece que está y tienes la parte fea del fútbol ¿no? que son las lesiones y luego pues bueno termina la temporada y y con la salvación también del equipo no solo la salvación sino con el mejor puesto de su historia ¿no? el año pasado fue un año muy muy peculiar sobre todo tú personalmente como lo sí como lo viviste sabes de todas formas sabes que que en el fútbol es una vida corta ¿no? por decirlo de alguna forma y sabes que que estos altibajos de un año una cosa de otro año otra o que las cosas cambian en cuestión de horas en cuestión de días sabes que pasa ¿no? pero sí sobre todo el año pasado eran unos momentos que todo salía bien ¿no? que yo por ejemplo mi pleno personal debuté metí un gol luego sí es verdad que estuve un par de meses lesionado pero vamos que fue todo todo hacia arriba y todo todo muy bonito y bueno este año nos ha tocado vivir otra situación pero hay que afrontarlo como lo que es y seguir no te queda otra que seguir y tú Alex cuéntanos un poco bueno ya nos has dicho cómo surgió la idea después del tamudazo esto hay que hacer algo hablar del radio en la radio cuántos sois y cómo cómo os organizáis y cómo en la radio somos más de 10 personas cada uno se encarga de sus equipos uno se encarga del primer equipo bueno el primer equipo la mayoría luego del B está Daniel Navarro André Navarro que es su hermano también ahora yo me estoy encargando del B también a ir de fotógrafo y todo porque repartirse de las tareas y luego también de la cantera está otro Andrés García Luján mucha gente con las chicas también con las chicas está Víctor Durán Israel Eraiz muchos somos muchos somos con nuevos proyectos con nuevos proyectos bueno bueno avántanos algo para que no digan los proyectos pero quería recordar que también tenemos por ahí en el canal de Rayomanía de YouTube está la entrega de premios que recibieron ellos precisamente la Peña Desperdigados este año el otro día estuvo Raúl aquí con nosotros y que está el vídeo también de su entrega de premios ahí ahí fuisteis todos a leve está bien ¿no? eso de que te faltaba un breve dos o tres hombre sí es que todos no entrabais fuisteis una pequeña representación que además lo que decía damos que aquí nos conocemos todos y se sabe quiénes somos ¿no? porque quien no está nominado un año está el año siguiente el otro el Reallos tampoco es un equipo tan grande como pues eso como vete a la cualquier equipo de primera edición que hay un montón de medios pero aquí nos conocemos es un equipo de un barrio y eso no hay que olvidarlo el otro día lo decíamos para lo bueno y para lo malo o sea nosotros somos distintos para lo bueno y para lo malo o sea aquí haces la mejor temporada de tu vida de tu historia y yo que sé y al día siguiente estás hablando de cualquier cosa extra deportiva que no que no pasa en otros sitios ¿no? sí yo decía el otro día con Damaso comentábamos lo de me parece que no sé si fue con Damaso o con Raúl el programa anterior lo de que los jugadores que vienen que no conocen el rayo no conocen Vallecas que habría que darles una vueltecita por el barrio primero ¿no? que les coja cota y les doy una vuelta y les doy una vuelta y dices esto en Vallecas esto es el rayo y esto es distinto para todo para que lo conozcan ¿no? porque es distinto ¿no Nacho? ¿tú cómo lo has ido viendo eso? yo la verdad que soy aquí a Madrid y conozco el barrio desde pequeño porque mi abuelo siempre ha sido churro aquí en Vallecas al lado frente al campo del rayo y desde pequeño siempre he estado por aquí por el barrio y no lo he vivido desde adentro o sea desde el año pasado pero sí sé lo que significa para el barrio para la gente y para todo el mundo que siga el rayo un equipo diferente eso es muy importante se pide también a los jugadores que vienen yo creo que hay muchos jugadores que les cuesta mucho más también al principio sobre todo porque no conocen cómo es la disincrasia sí ¿tú cómo ves esto Alex? yo lo veo así hay jugadores y sobre todo un jugador que venga que sea de Madrid pues es distinto pero yo qué sé Mojica o Cueva vienen a Madrid pero al final están viniendo a Madrid pero están viniendo a Vallecas que es otra idea de a lo mejor de lo que ellos tienen preconcebido ¿no? cuando ellos vienen sí, es eso Vallecas es como te he dicho antes diferente y tiene un tienes que adaptarte tanto para lo bueno como para lo malo bueno, tú eres de Rivas ¿no? yo soy de Rivas la pequeña Vallecas entonces no hay ningún problema como si estuvieras en Vallecas bueno y una de las peculiaridades del rayo es su cantera una gran cantera que siempre nos da muchas alegrías y vamos a dedicarle unos minutos a hablar de la cantera en primer lugar vamos a ver los resultados de este fin de semana un fin de semana donde otra vez ya es la segunda vez que pasa en pocos meses no ha habido ninguna derrota todo lo demás han sido victorias y empates destacar que el Clávez está pues bueno está haciendo una gran temporada 4-2 al Alcobendas le costó arrancar pero ahora ya le costó coger la categoría ¿no? a Gales que sigue mucho al equipo también lo puede decir le costó mucho cogerla pero Mariano Madrid está haciendo un gran trabajo y mira Gales lleva tres goles en cuatro partidos en la segunda vuelta se está se está saliendo sí sobre todo porque yo creo que que es gente joven ¿no? que que son muchos juveniles y otros que sobre todo el cambio del año pasado que que el año pasado había gente más más contrastada ¿no? pues está en segunda B y este año al haber descendido tercera se ha apuesto por gente joven y creo que están trabajando muy bien además ha llegado Gallego cedido Gallego y ha marcado ya el primer partido así que sí hablamos hoy esta mañana hablaba con él 12 goles creo que llevaba en Antequera ¿no? que estaba en Antequera en media temporada son bastantes pues nada nada todo lo que sea sumar luego también destacar el empate contra el Atleti del Luao se adelantó el Atleti 2-0 sí fue un partido que se puso muy difícil y marcó dos goles Sarai el último en el 89 me parece que es un penalti que no le pitará a Natalia y Sarai marca de falta directa el empate es un empate importantísimo el rayo femenino tenía ahora hemos visto que dijimos que tenía unos partidos complicados tiene el Atleti la semana que viene el Barça me parece que el siguiente es el Atlético de Madrid también y el levante que tuvo y el levante que tuvo la semana pasada y yo creo que lo va a sacar con y un viaje complicado que tuvieron por la lectama ah sí se estropeó el autobús nevando se estropeó el autobús se rompió un neumático o algo de eso toma ya tardaron no sé cuántas horas en llegar también o sea que que también el sábado el partido era el domingo por la mañana y el viaje fue el sábado pero se tiraron todo el sábado en la carretera parados y luego también en el mercado de invierno se han ido ya ya lo decíamos Pilar y Mamen también sí cuestiones de estudios también y han tenido que salir Mamen me parece que ha ido a Estados Unidos Pilar se ha ido a Inglaterra sí Mamen este año estaba contando poco no estaba jugando mucho pero bueno es una chica que venía también del filial el año pasado y Pilar bueno es un pilar importantísimo en el equipo que yo no sé a ver tendremos que traer a Laura también aquí para ver cómo afrontan ahora que se la salida de Pilar y a Natalia y Natalia que se va creo que esta próxima jornada me parece que creo que juega para el Atleti creo que juega contra el Barça seguro contra el Barça sí creo que es el último en Vallecas por lo menos el último ah sí en Vallecas seguro en Vallecas sí pero luego juega contra el Atleti creo que llega para el Atleti pues a ver pues la salida de Natalia y de Pilar a ver cómo lo juega más pronta porque también se ha ido Manu Sánchez ha decidido jugador del B y lo demás como decías todo victorias empates qué cantera tiene Calle ¿no? sí 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 sobre todo yo hablo sobre todo le pregunto mucho a Michel que es el que está en ese cargo que le han puesto un poco con Juan Pedro ¿no? el tema de la cantera y yo me suelo interesar porque me gusta saber del femenino cada vez que por ejemplo juegan o lo siguen en el periódico a ver cómo han quedado y tal y luego sobre todo la cantera que creo que la trabajan bastante bien y que mientras se hagan jugadores para el primer equipo o para el B o para los juveniles que hagan buen año significa que están trabajando bien hombre es una cantera que yo creo que no hay que olvidar que mucha gente habla este año por ejemplo de subir jugadores no hay que olvidar que el año pasado el equipo el B está en segunda B este año está en tercera no es lo mismo sacar un jugador de segunda B al primer equipo que subir a un chico de tercera y con la edad que tienen y tal o sea hablan ojo pues que suban a uno del filial un momento un momento o sea los chicos del filial subirán en su momento cuando estén preparados para subir y ahora mismo no hay muchos jugadores que estén preparados para subir del filial al primer equipo hemos visto el caso de Embarba o de Sabals y sí pero bueno son casos esporádicos yo creo que hay que ver un poco la situación en la que está el filial también que está en tercera división y hay que asentar al filial primero en tercera división y luego ya a ver si se puede subir a algún jugador que se podrá y seguirán saliendo porque la cantera del Rayo es buenísima y eso no hay más que verlo año tras año como quedan los equipos bueno ya para finalizar porque se nos ha ido el tiempo como siempre bueno Nacho a ver qué pasa esta temporada y qué planes tienes para el futuro no sé pues me gustaría yo que sé jugar en el Atleti o jugar la Eurocopa o la selección o ser entrenador no pero joven pero bueno sí 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 lo de entrenador sí lo estoy siguiendo me estoy sacando los títulos son tres y voy por el segundo y la verdad que es algo que sí me gusta porque siempre siempre me gusta estar ligado al fútbol pues de pequeño es lo que he hecho los estudios pero no el fútbol es mi pasión y nada y del equipo pues nada que consiga salir de estos puestos que no nos gusta a nadie que no va a costar porque porque es difícil en primera división todos los partidos son complicadísimos pero que que no quepa duda que lo vamos a intentar y tú Alex bueno avánzanos una pequeña novedad una solamente esta próxima semana bueno cambiaremos la web y estrenaremos una aplicación para dispositivos móviles tanto para Android como iPhone como los de Windows que está bastante interesante y que os la recomiendo para informar sobre el callo o tal pues mira eso está muy bien hay que aprovechar las nuevas tecnologías luego tenemos más cosillas por ahí pero todavía no se puede decir de que sí no hay que decirlas antes de tiempo que si no nos estamos de edad además mira estrenamos hoy con Alex una colaboración de Alex con TeleK que esperemos que que sea fructífera para todos estaremos en contacto bueno y antes de irnos vamos a ver lo que nos espera el próximo fin de semana horarios y partidos aparte de bueno el primer equipo ya sabéis que juega el sábado y va a ser el partido el viernes pero al final se cambió el calzondeo de los horarios ya llega al punto de decir que si eliminan al español juega el viernes claro esto ya no tiene nombre también parece ya de risa pero bueno mejor que va a ser el sábado sí, sí, eso sí sábado a las 6 de la tarde contra el Málaga con promoción de entradas y ya sabéis el resto de equipos pues el domingo juega el B en Parla curiosamente ¿dónde está ahora Jimeno? Jimeno así que va a ser un partido Jimeno-Mariano-Madrid se enfrentan un curioso viejos amigos será el partido a las 11 y media a la misma hora que jugará el femenino en casa contra el Barcelona Lola está ya ahí en las redes sociales diciendo venga hay que ir que es el último partido de Natalia en la ciudad deportiva estarán una camiseta creo y una bufanda pues nada ahí estaremos sí, intentaremos ir a grabar así que y bueno y el resto de partidos lo estáis viendo en pantalla el juvenil B jugará el sábado en ver el domingo derbi de filiales Atlético y Gallo y luego destacar que el juvenil juega el domingo contra el Leganés aquí en casa así que bonito partido pues eso es lo que nos espera ya sabéis desgraciadamente no vamos a poder ver al femenino y al B a la vez porque juegan al mismo tiempo bueno pero ya seguro que encontraremos algún truco para verano habrá que dividirse unos para un lado después de otro bueno pues nada ya nos vamos muchas gracias a los dos por estar además tú eres la primera vez que venías sí, sí, sí te voy a decir en el B no pero no claro no te he dado tiempo a venir no, no, no pues nada esta es tu casa y nada cuando seas un jugador famoso y tengas un Ferrari y tal te llamaremos ya es un jugador famoso bueno famoso ya me entendéis de esto que le pones en un compromiso diciéndole que si quiere jugar en el rayo y salvar al rayo y triunfar en el rayo que es lo importante voy a haber dicho jugar la UEFA con el rayo ya está eso es oye que el año pasado estuvimos a punto qué pena por cierto lo de la UEFA sí que no al final no se pudo por el tema de lo de las deudas y tal que no dejaron al rayo pero bueno de aquí daros las gracias a vosotros por haberme invitado y siempre disponible para cuando queráis muchas gracias y a ti lo mismo ya hablamos ya nos veremos el domingo ahí en la ciudad deportiva nos vamos un plazo de ganja como siempre igualmente lo dicho suerte para todos los equipos de rayo hay que ganar sí o sí hasta el lunes que viene y un pequeño y un pequeño